What's up, Pese? Quédate, tranquilo Antes de que digas algo Si wey Trajimos a alguien Que se que te va a convencer A mi le me va a convencer wey de a las pichas gangas Es la persona creo que si ¿Quién? La Chaparra La Chaparra Mi Chaparra Mi Chaparra Ay no mames, tu tambien?